Rompir, rompir, rompir. Derribaron la puerta. Carajo. ¡Todos cúbranse! Fuego. No, no. Tizaya, ¿puedes oírme? Nilfgaard logró entrar. Tizaya, ¿puedes oírme? Debemos detener a Tanjila. Aún no es tarde. Te dije que no te metieras en esto. Puedes volver. Puedo ayudarte. ¿Sabes cómo Nilfgaard tomó Sintra? Una terrible tormenta. 50 barcos de Skelligen se hundieron en el fondo del mar, destruidos en esa horrenda neblina. Fuiste tú. No voy a dejarte hacer esto. Vales más de lo que Nilfgaard podría darte. Tu ayuda ya no es requerida. Rectora. Aguadiomed. 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 Nilfgaard nos está superando. Si pueden, vuelvan a la fortaleza. Coral. Tienes que volver con nosotros. No te detengas. ¡No te detengas! ¡Hablan! Coral. Tienes que salvarte. La puerta. Hay que asegurarla. No te detengas. Gracias por ver el video.